Rey Drac está de vuelta y no vuelve solo, vuelve con BrickRick, esta vez para ZX Spectrum. ¡Vamos a verlo! Bueno, pues vamos a ver este BrickRick, juego de Rey Drac, ya sabéis, y nada, código gráfico y sonido del propio Rey Drac, Juan José Martínez, y mantilla de carga de Antonio Fernández, F3M0, y ya sabéis, Rey Drac, perdón, Brick no es su primer juego, ya lo vimos en otra CPC, luchado contra alienígenas, y aquí lo vamos a ver contra monstruos, así que no me enrollo, y vamos a lo que queréis, que es el juego. Stage 1, tenemos 50 niveles, y comenzamos, vamos contra lo que parece ser estas calabazas de Halloween, perdonen, si no son y yo me equivoco, y nada, ya veis, el juego muy estilo Snow Bros, pocas diferencias mecánicas con la versión de Astra, salvo un par de diferencias jugables, aquí, por ejemplo, cuando eliminamos a los enemigos, nos vamos por el ascensor, nuestro bonus de tiempo, como suele ser habitual en sus juegos, de este tipo, y nada, el Password, el Password nos viene muy bien, por si no se aman para irnos a comer, o por si no, simplemente queremos continuar desde ahí, vale, nada, me da café, no pasa nada, la idea es eliminarlo lo antes posible, porque así el tiempo son 10 puntos por cada segundo, estamos hablando, estamos hablando que a los 10.000 puntos nos da una vida, y puede hacer falta, eh, no se donde llegaremos, estamos en la 3, son 50, pero, bueno, no se intentarlo todo porque el juego lo merece, yo no voy a esconder que Rey era que es uno de mis creadores favoritos de la escena actual, pero cuando el producto es bueno, bueno, no vamos a decir que sea malo, ni, o sea, si fuera malo no voy a decir que es bueno, evidentemente, este es muy bueno, muy bueno, nivel 4, Hilka, vale, una de las cosas que me gustan, que me chirriaba un poco, mira, aquí venía este ya, en la versión CPC, era que cuando eliminabas un enemigo, fijaos, aquí las estrellas, pues cuando a él se va, se le va a quitar el aturdimiento, las estrellas se aceleran, la versión CPC estaba un poco vendido, iba a ser un poco la aventura, a ver cuando, cuando se le iba a quitar la tontería, y aquí, pues le he añadido eso, y, y la verdad que me parece genial, porque hay enemigos más adelante, como solo Frankenstein, que, que esos duran menos aturdidos, y te lo hacen, eh, te lo pueden hacer, vale, nivel 5, echamos fuego, y al lío, vale, aquí se nos han añadido los huesitos, estos enemigos flacos, que, que por qué le llamo los huesitos, pues porque es lo que disparan, precisamente, la verdad que hay que tener mucho cuidado, porque como nos pillen de, de cara, nos van a disparar sin remisión, y, y te lo tienes que esperar para, yo lo he saltado aquí, sea lo que Dios quiera, te lo tienes que esperar para, para esquivar ese hueso que te lanzas, es esquivable, por supuesto, no es, no es una bala, pero, te pilla, te pilla por sorpresa, y te fastidia bastante, nivel 5, 6, perdón, vale, aquí se añaden estos huecos en los laterales, por los que, podemos caernos, entonces, igual que nos podemos caer nosotros, los enemigos, que lancemos, se pueden caer, y perderíamos el ítem que, que nos dejara, en el caso de que nos dejara alguno, el cafelito no viene mal, para despertarse por la mañana, fast, toma, me encanta este tipo de juegos, o sea, soy, un fanático de, de buble buble, y este, vale, no es buble buble, es más similar a, a Snow Bros, o a Tumble Pop, no tanto, pero también la mecánica, es la misma esa de, de con los enemigos que lanzas, puedes matar a otros, y, y la verdad que, que me encanta, me encanta que se hagan juegos así, para nuestros, ordenadores, viejo, no, ahhh, mira el hueso, no sabía, os estaba viendo venir, y, ¿quién dijo que las plataformas eran un género muerto? Veremos al murciélago, bueno, vale, este nos hemos escapado, yo me voy, que este ya se, bueno, estaba viendo venir, sabía que venías, colega, o sea, es que meto como los cobardes, por la espalda, bien, tiempo, y dinamita, un escándalo, cogemos el cafelito, y, 480 montacos para la buchaca, vale, ni tan mal, ¿no? nivel 7, solo vamos a jugar por lo legal, no voy a usar el password, a ver, queda la cosa, la verdad que el juego no lo he tocado demasiado, venga, dispárame, te voy a esquivar, ya me voy, je, no me lo voy a jugar por chulo aquí, fijaos, vamos a tirar este fuera, ¿ves? el enemigo muere, pero perdemos el, el posible bonus que nos fuera a dar, vale, cada vez cuesta más ir a poner café, porque está uno más concentrado en eliminar lo que venga, yo lo he tirado todo por ahí, y aquí nos añade, pues, estas plataformas móviles, estas plataformas móviles que nos llevarán a la salida, vamos a ver, hay un total de 5 edificios, y nosotros ahora estamos en el primero, o sea que... no, no, yo me voy, uff, me la he jugado ahí a... a saco, maco, me iba a tirar, madre mía, que es lo que he tirado aquí, a ver si nos tira algo, ¿no? pues nada, pues para adentro, vale, nivel 10, última pantalla del edificio, vale, nosotros vamos a ir con calma, que no hay ninguna prisa, y a eliminar lo que venga, a esto lo hemos pillado, este ha venido aquí, pues, fuera, y a este también, hay que ser un poco ordenado, si no, la cosa se puede complicar hasta límites insospechados, estoy pasando de los bonus, no quiero bonus, fuera, 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 el tiempo, se va el tiempo, el capalito es un capalito, yo pensaba que me mataban, ¿eh? usaba muy poco tiempo por aquí, por hacer la técnica carroñera, pero bueno, al final hemos llegado, Frankenstein, estos les dura el aturdimiento, nada, mira, estamos a abrir puntos de la vida, a ver si nos la pifiamos, hostia, me ha subido, por arriba, que putada, bueno, no, ha estado mal, os lo dejo en vuestras manos, para que lo acabéis, yo me lo acabaré por mi cuenta, en la intimidad, y genial, rey drag, enhorabuena, y la verdad, sigue sacando juegos así, porque es muy grande, y, fijaos ya el detalle aquí en el menú, como nos presenta algunos niveles, fijaos, la pinta que tiene esos tipos, que es brutal, me gusta muchísimo el juego, seguiremos dándole, espero con más suerte que ahora, y nada, hay poco más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, un saludo para todos.